La reina Leticia Las palabras de Marta Nieto sobre el día que la reina Leticia llevó el mismo vestido que ella, estaba preciosa. Una reina, una actriz. Y un mismo vestido. Un diseño de Ana Loquín fue el elegido tanto por Doña Leticia, durante la reciente cena de gala ofrecida en honor al presidente de Portugal en el Palacio Real, como por Marta Nieto, que lo lució en la última edición de los Premios Feroz, en enero. Un vestido de corte sirena, con manga larga, cuello a caja, con perlas bordadas en relieve y unos cutouts estratégicos que conquistó tanto a reina como a la intérprete, complementándolo cada una con su propio estilo. Durante el Festival de Cine de Málaga, al que ha acudido como presentadora, Marta ha comentado esta curiosa coincidencia, explicando cómo se enteró y dando su opinión sobre cómo lo llevó Doña Leticia. Dale al play y escucha sus declaraciones. ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.